Bueno, para mí la verdad es un orgullo poder anunciar que a los maestros que están dentro del régimen 2277 de 1979, que son muchos maestros, les vamos a poder reconocer la prima extralegal. Pero esto ¿por qué lo hacemos? Porque es un reconocimiento a su labor, a su trabajo, a su entusiasmo y además comprometerlos para que entre todos trabajemos por la calidad educativa, para que sigamos trabajando por nuestros niños, niñas y jóvenes en la ciudad de Medellín. O sea que todo lo que podamos hacer como municipio de Medellín, como alcaldía, para que ellos estén bien, lo vamos a seguir haciendo. Lo mismo que para los otros maestros que no están dentro de este régimen. Tienen que haber otro tipo de estímulos, formación, estímulos por calidad académica. Acabamos, por ejemplo, de crear un fondo también de más de 3 mil millones de pesos para premiar a aquellos rectores y maestros de instituciones que logren mejores niveles en calidad educativa. O sea que a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.